hola qué tal pues muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien aquí te voy a compartir lo que es el ritual de los siete es que es una manera muy divertida y rápida es un medio de cómo atraer dinero a ya sea al hogar o a la casa o al negocio y esto te puede ayudar también podría ayudarte a tener más conciencia de lo que es el dinero y cómo es que tú lo manejas cuando tú pagas y cuando tú lo recibes qué es la intención o qué es la energía en la que tú estás envuelto sobre el dinero y cómo poder ser un imán para el dinero entonces este es el ritual de los siete esto es muy bueno recomendable que lo hagas mientras tú te sientas confortable de hacerlo y también que tú lo hagas cuando los tengas todos entonces qué vas a necesitar para este ritual es empezar a buscar billetes que sean de un dólar pero que sean con la descripción 7 así como que tiene que tener el número 7 aquí entonces necesitas 7 billetes de un dólar pero que sean del 7 todos tus billetes deben de tener el número 7 que esa es de la reserva cuando fueron a producidos y ese es el número del distrito de la reserva donde fue producido todos los puntos deben de ser a conexión como se dice cuando tú los juntas debe ser orgánico qué quiere decir eso que es conforme te van llegando los billetes de dólar tú los vayas observando y vaya separando los de 7 no es de que vayas y busques a cambio y entonces tengas los número 7 todo debe ser muy orgánico para que traiga muy buena energía a tu vida el número la parte número 2 es que tengas un billete extra de 7 para que así tú lo puedas dar o regalar a alguien y esa persona empiece también su energía con los 7 entonces prácticamente tú necesitas cuando tú empieces necesitas 8 billetes de 7 para que regales uno para que alguien más pueda empezar con su con su ritual también la siguiente parte es que ahora que tú tienes el número 7 acomodes todos tus billetes en un plato dorado o en un papel dorado lo que o en una tela dorada y que tú los extiendas de manera como abanico en donde todos los 7 están dobles los se puedan ver claramente eso prácticamente este es parte del ritual que tus 7 se puedan los dos 7 del billete se puedan ver como un abanico posteriormente vas a necesitar un billete de un millón o lo que eso lo puedes también printear en si lo buscas en google lo puedes printear en papel dorado son los billetes de un millón y el billete de un millón prácticamente va a ser la base de estos 7 así como lo estás viendo ahorita de ahí todos los tienes que mantener siempre en el mismo como se dice en el mismo lugar no los debes de separar porque esto los vas a dejar mientras el tiempo que tú quieras que esté este ritual en tu vida so si tú nada más quieres 15 días 15 días o un mes un mes dependiendo el tiempo que tú te sientas confortable para mí siempre duran un año casi para el diciembre 31 siempre los quito y los regalo y empiezo otra vez pero antes de volverlos a poner ya los volví a juntar entonces para esto vas a necesitar siete cuarzos que son siete energías diferentes sabes los cuarzos los puedes ordenar con nosotros al 773-619-4537 y los cuarzos que van a hacer es la pirita este lo vas a poner en el medio de aquí el siguiente cuarzo va a ser y este va con la punta hacia afuera cuarzo blanco el siguiente va a ser un citrino con la punta y este es un tumble todo todos van a ir con su aquí en medio como lo puedes ver sin observando que no desacomodes tus siete ok porque aquí tal vez tengas que abrir un poquito más el arco iris para que quepan todos el siguiente es un ojo de tigre pero este es un iron tigre hay un ojo de tigre pero de hierro es bien importante que sea un ojo de tigre de hierro ya que es el hierro con lo que se construye muchas de las monedas ahí lo vamos a poner y después vamos a poner una esmeralda una esmeralda pues sabemos que es una de las piedras más fuertes para el dinero después de ahí pues como todo el dinero lo queremos con encanto con gracia y con bendición vamos a poner una labradorita una labradorita verde ok y después el último vamos a cerrar con un green aventurina una green aventurina la vamos a poner aquí también y como tú puedes ver ya está prácticamente este son los siete metales siete cuarzos que vas a necesitar y entonces ya cuando tú estás teniendo todos estos cuarzos y que ya tú lo pusiste es verdad en como tú puedes poner un letrerito en donde tú hagas un decreto que puede ser lo que te atraiga verdad como soy un magnet un imán para el dinero yo soy un imán para el dinero o yo soy abundante yo soy próspero yo soy la abundancia de dios entonces tú vas a continuamente a estar repitiendo ese mantra durante los días que tú tengas este para que así tú empieces a crear la energía mientras tú la estás decretando la estás diciendo se esté creando esa energía especialmente ahorita que son tiempos en donde la energía del universo se ha movido entonces necesitamos crear una energía que nos traiga la abundancia no la limitación ya que cada cosa que decimos con nuestra boca es las cosas que estamos creando si decimos no tenemos dinero pues ahí está el universo te está respondiendo y hace que todo lo que tengas se te vaya pero si tú empiezas a crear tu tu abundancia sabiendo que eres un ser de dios sabiendo que dios está contigo con tu negocio con tu trabajo y aún así no tengas trabajo dios no te va a desamparar pues entonces venimos siendo ese magneto de abundancia so prácticamente pues les deseo a todos un muy muy bendecido 2021 año y todo esto son cosas que le pueden dar soporte a la energía verdad a la energía así como tus mantras tu conexión con dios porque yo siempre digo esto no es magia esto es acción creando una reacción esto es un ritual que estás haciendo que va a crear una reacción no es que sea mágico verdad hay un lema que me gusta mucho de susa orman que es un autor y una como le llaman un advisor de finanzas y me gusta mucho ella como ha aprendido mucho de ella y ella tiene un verso que dice el dinero es sumamente maravilloso maestro él nos enseña lo que debemos de hacer con el dinero cuando lo debemos de hacer con poder y qué es lo que nos da el dinero de poder y qué es cuando el dinero nos quita el poder si estamos conscientes que el dinero es lo empleamos correctamente el dinero va a ser poderoso verdad y como siempre lo enseñó en mis clases para mí mucha gente tiene una ideología que el dinero es malo que el dinero no es de dios para mí el dinero es de dios el dinero es una bendición y cada día quiero tener más dinero para poder ayudar más gente no regalándolo pero sí por medio de mi negocio por medio de ser ese ejemplo de abundancia de prosperidad ser ese ejemplo de que no todo afuera o no todos afuera están en un caos verdad y yo les cuento mucho a mis amigos pues yo ya viví muchos años en ese caos en esa limitación en esa parte en donde no quiero volver a estar y es por eso que ahora me dedico a enseñar me dedico a hacer el ejemplo que mucha que muchos necesitan de que la prosperidad de dios siempre va a vivir con nosotros sobre este es un medio este es un ritual de cómo hacer cosas que tienen una acción que pueden crear una reacción así que con esto me despido si necesitan los cuarzos y el billete los tenemos a la venta aquí en energía del corazón cósmico al 7 7 3 6 1 9 4 5 4 5 3 7 o en el 22 0 si no 22 0 6 sur de la ocli avenida aquí en chicago illinois 60 68 y este es un kit que le llamamos el kit de los siete así que pregunta por él es para más informes sígueme en mis redes sociales que es facebook ahí lo vas a ver tú el kit que va a estar facebook a lisa risbert rojas o energía del corazón cósmico o en instagram también como lisa risbert rojas me encuentras que dios me los bendiga y todo lo mejor para su 20 21